En medio de la peor ola de calor en dos décadas, más de tres millones de californianos viven con la amenaza de sufrir la interrupción de su suministro eléctrico, lo que dejaría inoperables sus equipos de aire acondicionado. Me siento preocupada en estos momentos, estamos teniendo unas temperaturas muy altas, que no soportaríamos estar adentro ni afuera. Las tres principales compañías privadas de electricidad de California han pedido a sus clientes reducir el uso de aparatos eléctricos entre las 3 de la tarde y las 10 de la noche de hoy y mañana, para evitar apagones escalonados con duración de una hora en zonas alternadas del estado. Estamos viendo temperaturas a niveles de record y por ello la demanda para electricidad, dado al uso de aire acondicionado, está también llegando a niveles record, que quizás pueda ser que la electricidad disponible para el estado no pueda cubrir ese nivel de demanda. El gobernador de California ordenó una investigación para determinar por qué centenares de miles de californianos sufrieron de repentinos apagones durante el fin de semana, a los que calificó de inaceptables. No es una sorpresa que el gobernador haya pedido de inmediato una investigación. La última vez que California enfrentó una crisis eléctrica como esta, el entonces gobernador Gray Davis fue destituido. La ola de calor que se inició el viernes pasado en el oeste del país, se debe a lo que los meteorólogos conocen como un anticiclón. Que hace que el aire no se mueva, literalmente se queda estancado y el calor se va acumulando día tras día. En la zona de Dead Valley, California, donde se tiene una marca récord de 134 grados Fahrenheit, la máxima registrada hasta ahora en el mundo, ayer los termómetros alcanzaron los 130 grados. El dato que tenemos anterior es de 1913, han pasado muchos años y ese siempre se ha puesto en duda. Que ahora tengamos con la tecnología actual ese dato de 130 es histórico para Estados Unidos y para el resto del mundo. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.